Es su vídeo más largo, más amb... Creo que este va a ser el vídeo más ambicioso de Hoxie, eh Tengo... Las expectativas las tengo... Las tengo altas Las tengo altas Este... Este vídeo me tiene que impresionar Vamos a... ¿Por qué nadie recuerda GTA Vice City? Vamos a ver qué tal ¿Y por qué no borras Twitter? ¡Aven Karen! Hola gente, ¿qué tal? Desde que me vi la película de Scarface tuve un sentimiento intenso de... ¡Qué peliculón! ¡Qué película tan buena! Ya no las hacen tan ricas, puta madre Era un delincuente gángster traficante de droga internacional Por desgracia me tuve que conformar con GTA Vice City Desde siempre he sido fan de la franquicia de GTA Y la triada oscura de GTA 3, GTA San Andreas y GTA Vice City Son unas joyas que ofrecen niveles alarmantes de serotonina a mi cuerpo Nunca me sentí así desde que la mi el seno de mi madre por primera vez A mis 19 años Es... No, no, no... Hoxie, por favor, deja de hacer chistes de follarte a tu madre Eso me recuerda que de bebé jamás bebí leche materna Tuve que beber una leche especial con vitaminas ¡Qué frustración! Ni nacer bien supe GTA... Es verdad Bueno, yo mejor me callo que nací por cesárea Puto inútil de... Tuvieron que rajar a mi madre como un pollo para que saliera ¡Ja, ja, pendejo! Vice City es mi juego favorito de toda la saga Rockstar Y me atrevería a decir sin miedo a que es mi juego preferido a nivel general No sé qué tendrá, pero imagino que es una especie de mezcla entre nostalgia del 2007 Como midi... ¿Vale, este por cesárea aquí te sí, hueón? ¿Qué tiene? Le pasa a mucha gente, imbécil ¿Qué tiene? Identifico con el protagonista en el presente Y lo mucho que me atrae estéticamente la Miami de los 80 Me hace gracia porque de niño el primer GTA que jugué fue precisamente este Tío, ¿de qué os reís? ¿Pero si es imbéciles o qué? Men En plan... En plan... En plan holy shit En plan... ¿De qué os reís? Ja, el PP ¿De qué os reís? El Vice City ¿Por qué mi... Tío, ¿de qué os reís, tío? El netbook del gobierno no aguantaba GTA sana Literal eres un malparido Pues ¿sabes qué te digo? No sé, no se me ocurre nada, perdón El destino quiso que jugase a Vice City Y por eso me ha marcado Lo normal para la chaviza como vosotros Es que vuestro juego favorito de GTA sea el solo Andrea A mí el Vice City me vino de suplemento en una revista O sea... Todo estaba... No, no entendía el juego Es que no... Yo no sé cómo los... La gente con 8 años se pasaba a los GTA Yo no los entendía Yo me cagaba encima En plan... Me derretía No entendía los GTA ¿Cierto? Normal Son bandas callejeras Tiene paralelismo con muchos países de Latinoamérica Pero yo fui el raro El que con 7 años se... Ay, chaval, vamos a hacer un boxing Puso a controlar a Tommy Versetti por Vice City El GTA 3 por mucha revolución técnica Lo peor, chat Acabo de caer Es que yo cuando nací No solo no supe nacer Sino que, claro Yo enseguida desarrollé un asma muy jodida Entonces Yo fui el Cohing Baby Que yo daba terribles... O sea, yo muchas veces estuve al borde de morirme Y mi madre se asustaba mucho Porque yo era el Cohing Baby Yo siempre fui el Cohing Baby La única que tuviera el 3D y todo eso Como juego siempre lo sentí vacío y repetitivo Por lo que hasta no aceptar... Yo siempre fui el Cohing Baby, man Va Tocho Tanto me lo acabé pasando Agárrate porque se viene un vídeo premium del Hoxie Punto Bienvenidos a mi reseña del GTA Vice City El vídeo tiene spoilers del juego Incluso de la peli de Scarface Si es que se me ocurre algo interesante mientras hablo Así que no seas tonto si no te quieres spoilear Vete a ver otra cosa ¿De verdad os tragaréis un vídeo de más de media hora de mí reseñando un juego antiguo? Si Y prácticamente olvidado No tengo nada mejor que hacer Vengo de... Vengo de estar con Poo intercambiando edits piteros Que hemos hecho en Photoshop de Baby, Vegeta y de Throly En plan... Tan relevante Pero no importa, lo haré igual Estamos en... Y ahora te ríes de los tuyos Siiii Soy como... Aizen Nada que ver Nada que ver Estoy duro, tío Necesito... En plan... Se nota que me falta cafeína, eh Me hace falta... Buf Voy a hacer un cafelito, eh Vice City Evidentemente Miami De hecho, mira el Google Maps El trozo de isla de la derecha es literalmente Vice City What the fuck ¿Han hecho una ciudad real basándose en el juego de Rockstar? El juego transcurre en 1986 En una Miami-Seine en donde los delitos, tráfico de drogas, contrabando Y todo lo malo posible sucede sin importar Ay, Miami de los 80 La única buena El protagonista es Tommy Vercetti Un miembro de la mafia de los Forelli Mafia que ya apareció en GTA 3 Aunque solo fuera por este tipo random Eh, sí, era un Forelli Tommy fue sentenciado a 15 años de prisión en 1971 Por el... Sinceramente con el San Andreas te olvidas del Vice City Mira Mmm... No, no me... No me tiréis vuestros techos de lámina encima Pero... La ambientación de bandas y tal del... Del CJ y del San Andreas A mí no me gusta A mí me gusta más El rollo mafia De Vice City O de GTA 3 y tal A mí me gusta más el rollo... El rollo mafio... Mafiosete El rollo organizado ahí Cool y tal Eh... Que el rollo ahí de... De... De bandas De... De... Chamapanenco Pegándose tiros en el HUD Eh... Puede que GTA San Andreas fuera más completo Pero... Pero no me va mucho el aspecto No me va mucho el juego El asesinato de 11 personas Fue una encerrona de Sony El jefe de la familia Forelli No se sabe la razón exacta Pero este tipo quería borrar del mapa Tommy Por lo que lo mandó a matar un tipo en Harwood Ese tipo... ¿Qué dice? ¿Qué dice ese? Voy a buscar mi lámina Agita el techo de lámina En señal de advertencia ...pisado por el propio Sony De que lo iban a asesinar Por lo que para cuando Tommy llegó Se encontró a 10 guardaespaldas El muy loco... ¿Porque son negros? No Porque a mí me gustan las historias De crimen Organizado Chingón Epicardo Drogas y dinero Los... Pandillas Pandilleros Pegándose Tiros Detrás de un cubo de basura No me gusta tanto No es que no me guste No me gusta tanto Como... Como la mafia organizada Chingona Rollo Miami De los 80 Tony Bersetti Y esta gente El loco sacó una aura demoníaca Enloqueció Y mató a cada uno de los tipos Saliendo vivo de esa No sabe ni cómo Pero por desgracia Pues eso Fue arrestado Juego de Scarface Mayor que Vice City No, no, no El juego de Scarface Es horrible Porque si yo... No recuerdo mal Revivían A... 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 A Tony Montana Es horrible Encarcerado Tony Montana Cyborg Pues prácticamente Prácticamente Tommy llegó a Vice City Por pura casualidad Pues una vez liberado Siguió Trabajando para los Forelli Un tipo que era un mandado Que no era absolutamente nadie Y aunque no sepa Que fue traicionado Realmente Tommy tenía una vida triste El caso es que Tiene que hacer una transacción De drogas En el puerto de Vice City Pero sale mal Matan al tipo Que les da la droga Que por cierto es Big Bans El protagonista de GTA Vice City Stories Y también este cabrón neurótico Fan de My Little Pony La situación es esta Tommy pierde la droga Y el dinero Porque les han hecho una encerrona Y se va por patas Con Kent Rosenberg Tommy está en una ciudad desconocida Sin el dinero Ni la droga de los Forelli Con la presión de que Si no la recupera De alguna manera Será asesinado por la mafia Tommy cuenta esta situación A Sony y Forelli Recordemos que Sony Mandó a Tommy Verset Y a Vice City Para que este expanda Los negocios de los Forelli Que están de por sí Establecidos en Liberty City Sony le da la oportunidad A Tommy Para que este recupere el dinero Tras el altercado Y aquí empieza nuestra aventura Con un Tommy Al cual se le ha planteado Una situación fatal en su vida Que solamente puede resolver Aumentando su propio valor En una nueva ciudad Es como un reset Para un personaje Que ha llevado toda su vida Trabajando para otros Pues se sabe que Tommy Está metido en trabas criminales Desde la adolescencia Poco después de que Dejase de trabajar En la imprenta de su padre Solo Sí, pero Jojo Lance También será buena historia De mafia Espero que Jojo Lance Sea terrible historia De mafiosos No como Vento Aureo Que mafia tenía poco No había Como historia de mafia Floja Floja O sea Como historia bien Pero como historia De mafia Floja Era muy secundario No parece Era muy flojo No, no había nada prácticamente Es la pérdida del dinero Puesto por Sony Para la transacción Para Tommy Esto es un claro detonante Para ponerse en marcha Para empezarse a mover Por lo más abajo Dispuesto a carrear cualquier cosa Mancharse las manos Por otro si hace falta Para empezar Poco a poco A recuperar el dinero perdido Y es que nada más Llegar a la ciudad Y establecer el primer contacto Que sería el coronel Cortez Este le propone cosas Como matar a un traidor De su organización Matar a miembros De la mafia francesa Y demás cosas sin sentido Aquí nos damos cuenta Del punto de la vida Donde se encuentra Tommy Desmotivado Demacrado Pero totalmente focalizado En su objetivo Que es recuperar el dinero Una cantidad de dinero Que aunque no especifica el juego Se entiende que es muy grande Ese estado donde se encuentra El protagonista Le hace meterse A un camino sorprendentemente correcto Hoxie no para de tirar información En plan Si dejo por un segundo O sea sin mi atención Se va por un segundo Ya no sé dónde coño estoy Para convertirse en un gran gángster Cosa de la que Él no está interesado Para nada en primer momento Para que lo entiendas ¿Tú no has deseado A veces lograr cosas? Piénsalo bien Es algo común y humano Desear cosas Quiero un coche Quiero una casa Quiero que los fans de Nintendo Eh una una tombo Y así culón No existan Yo que sé Instintivamente deseamos cosas Sin embargo Cuanto más utópica es la meta Más complicado y alocado Es el proceso para lograrla Quiero ser uno de los mejores jugadores De la NBA Quiero ser el mejor futbolista Pericristo Pericristo Que Tommy pueda empezar Que Tommy pueda empezar su trayectoria independiente Pero lo que le permite Accionar desde lo más abajo Desde lo más sucio Haciendo lo que Absolutamente ninguna persona Estaría dispuesta a hacer Es la pérdida del dinero De Sony Forelli Porque la gente Por lo normal No desea hacer las cosas Para lograr algo De gran magnitud Debes estar enfocado Convencido de que Vas a lograr aquello La duda La incertidumbre Y el derrotismo Acabarán por llevar La balanza en tu contra En este caso Lo que permite Estar a Tommy Tan enfocado Y apostar por Es porque su propia vida Está en juego O porque él siente Ese miedo de Sony Forelli Yo no sé chicos Pero con la gente Que me relaciono La mayoría que ha triunfado En algún aspecto Es porque una situación crítica Se les presenta en la vida Llegan a un punto tan desastroso Que hacen una especie de catarsis Y salen siendo los putos Elon Musk Mucha gente Compara a Tommy Con Tony Montana El protagonista de Scarface Pero la verdad Es que no tienen tanto que ver Es decir Se pueden parecer En el hecho De que no tienen nada Y acaban queriéndolo todo Los dos acaban saliendo De la cárcel Y llegan a una nueva ciudad Para lograrlo todo Pero desde luego No de la misma manera Tony Montana de Scarface Es un tipo que llega a Miami Y ya desde el primer minuto Emprende su camino Para lograr todo lo que desea Desde que ponía bocadillos Que que personajazo Que que bueno es Scarface No está en una situación De vida o muerte Al contrario No hay un deber Que le haga ejecutar a Tony Una vez Tony logra salir de Cuba Y entra en Estados Unidos ¿Ves de qué harías Si una Argentina Con tres estrellas En su bio de Twitter Te dice Che gordito termotanque ¿Cuándo quedamos? Eso ya es un triunfo en sí mismo Le digo Vives en otro continente Imbécil Sientes la desesperación Y vacío que tiene Tommy Versetti En Vice City Frustrado por su situación Y accionando el mismo camino Que Tony Pero por miedo a morir A manos de la mafia Tommy Versetti ¿Viste el vídeo De la que dio una poronga De 30 cm? Sí Algo vi Joder Se te vive con un miedo Bajo la sombra de los Forelli Y así seguirá Hasta que él logre una reputación Dale Acepta el boludo No me hago el boludo Es que si una piba argentina Me dice Cuando quedamos Yo le digo Linda Estamos en otro continente Vente para acá Y salimos Estación y estatus Independiente Que le haga desengancharse de ellos Y cuando logra Tommy su estatus Y reputación Calma Pero te responde Pagame el boleto Gordo tragasable Sí, hombre Mil y pico euros Que vale Que vale el boleto De Argentina para acá Sí, hombre Me compro una cabra Y me la follo Vamos a hacer un zaguardo Y volvemos a No, zaguardo no era ¿Cómo era para volver atrás? En plan Made in heaven, ¿no? Ah, querido suscriptor Relájate No sé No le sé a los stands Perdón Entendida la introducción del juego Lo que es el motivo de acción De Tommy Su objetivo Ya vola Ya más fetiche Cuando Kila Queen Dyson Bakudan Poder mover a Tommy Bersetti Una vez acaba esta introducción Tommy y Ken Llegan al Hotel Harrison Y después Tommy va a descansar A Los Ambios Maisy es una ciudad Tú eres fan de Jojo's No te hagas bilches Jepcock Estosa y colorida Representa perfectamente Miami El juego te proporciona un coche Una moto para moverte Nada más empezar Nada más subir a ese coche La canción que te sonará Es Billie Jean De Michael Jackson A no ser que juegues Al Definitive Edition Que es tan cutre Que Rockstar O la subdesarrolladora cutrona Que feo Que feo Te quiero o grito Vilche te quiero Seco tec Gracias por 16 meses Pagó las licencias De las canciones De Michael Jackson Pero vamos En la original suena Y nada más girar por la derecha Ya vemos de lo que va Esta zona del juego Con varios neones Azules y violetas Varias tiendas Zonas comerciales Es un lugar adinerado Punto muy importante Para comprender el resto De la ciudad Aunque lo sorprendente Llega cuando empezamos A conducir por la calle Principal de Ocean Beach Una zona calcada A la perfección De la original en Miami Con solo estos tres recursos Con la música Los neones Y la playa El juego consigue sumergirte Por completo la Miami De los 80 Si 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 O sea Sientes totalmente Que estás en Miami Cristo GTA 3 me agobiaba De lo triste que era De los colores Lo rígida que eran las calles NPCs Cabe decir que la historia En sí Tampoco me atraía en exceso Pero Vice City Tiene muchos Pues a mi si me gusta El prota está muy Loco Y para la época Logró una ambientación única Que prevalece A lo largo de los años Por favor Rockstar No la cagues con GTA 6 Porque se ve que el GTA 6 Va a ser en Miami también Y GTA San Andreas Claro que está bien Muchos lugares Pero en Miami actual No tiene la magia No tiene la esencia Del Miami de Distintos Montaña Desierto Ciudad Un popurrí de cosas Que están geniales Pero hay tantas Que a mi me abrumó En su momento No me malentendáis Es una gozada de juego Pero artísticamente hablando La ambientación de GTA Vice City Es simplemente superior Yo estoy Con él Llorad Fans de GTA San Andreas Viste la Tatsumaki En el nuevo cap No tiene sentido Está bien buena Vi He visto algún 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 Panel Panel Pero no los he visto Todos Si tienes por ahí Un Llorad Sin embargo Algo que no supera GTA Vice City A San Andreas Es una jugabilidad Lo siento Diosito Por lo que voy a Es verdad O sea El GTA San Andreas Se juega mejor Nadie dice eso Nadie dice eso O sea Nadie dice que no Se masturba añadiendo Dos esponjas Una bolsa En un vaso GTA Vice City Mejora ciertos aspectos De GTA 3 Como añadir Más vehículos A San Andreas Tiene una San Andreas Es jugable A día de hoy Lo cual Le honra Armas Prendas Y habilidades De conducción También incluye Minijuegos Carreras Y vehículos Como motos Botes Y helicópteros Que estos son Accesibles Para el jugador Ya que en el 3 Si cabía un helicóptero Pues que tú no te podías Subir a él Aunque de calle El añadido más poderoso De GTA Vice City Es la compra de negocios Nos dan un nuevo concepto Se reveló que Tatsumaki Si usa panties Murata Murata tuvo miedo Mejor fue Wanle Wanle dijo Ponle Ponle bragas Hijo de puta Ponle bragas Misiones que van destinadas Al impulso de un negocio Enfermo De Tommy Distinto a lo ya conocido De trabajar para otros De hecho Si llegas a pasarte Todas las misiones normales De Vice City Te quedarás sin misiones Debes comprar negocios Y completarlos para seguir Eso desconcertó a mucha gente A saberla de preguntas Que había en Yahoo Respuestas Preguntando Oigan ¿Por qué no hay más misiones En GTA Vice City? Paréntesis cerrado Y dos puntos Imitando una carita triste Compra negocios Tarado A Tommy le podías poner 32 trajes diferentes Si querías No estaba nada mal Incluso podías disparar NPCs que estén conduciendo Y claro Si les disparas Pues morirán ¿No? O mínimo perderán el control Del vehículo Eso estaba bastante gracioso Pues eso no pasaba En GTA 3 Es que Que juego más triste Por favor Que si La revolución Del 3D De Rockstar Aburrido ¿Y por qué tanto rodeo Con este tema Hoxie? Pues porque Todo esto que he mencionado GTA San Andreas Lo tenía multiplicado Decenas de veces A CJ Lo podías poner Gordo Flaco Musculado Podías mejorar Las habilidades de conducción Resistencia Combate cuerpo a cuerpo Ah Wewewe Como me gusta GTA San Andreas Bueno Juego todos los días En el ciber Con mi primo Juan Hasta que los secuestraron Los Zetas Como lo extraño Uso de armas Estaba años Incluso lograron Que el personaje Pudiera nadar Por lo que lamentablemente GTA Vice City Se quedó a eones En su sucesora No fue nada ambiciosa Ni variada Fue una mejora tímida En comparación Al GTA 3 Mientras el Vice City Tenía 120 vehículos El San Andreas El San Andreas Tenía 250 Mientras el Vice City Tenía 35 armas El San Andreas Tenía 50 Si como videojuego San Andreas Era mejor Y más completo Pero A ver En lo objetivo En lo objetivo Aunque yo creo que El Vice City Quizás tenía Un poco mejor historia Quizás Aunque también es subjetivo Pero por estar basado Un poco en Scarface Y podría seguir Con mil cosas más El Vice City Fue cumeado Y humillado Por GTA San Andreas Su jugabilidad Fue la razón principal Por la que fue eclipsado Vamos a ver El GTA San Andreas Lo que tiene la historia Del GTA San Andreas Muy bueno Es el plot twist Es el plot twist De Big Smoke De resto Y mucha gente lo tenga No, no me dice nada Cuidado Aunque Contaros la historia De GTA Vice City Según mi perspectiva Es como abrir un regalo De navidad Nunca me he sentido Tan feliz de hacerlo Escúchalo atento Aunque no te importe Una mierda Hazlo simplemente Velando por mi felicidad Y éxtasis De este gran momento De mi vida Bromas aparte La historia de GTA Vice City Ha pasado siempre Muy desapercibida Por ser un calco Casi absoluto De los hechos Que ocurren en Scarface Tommy necesita ayuda Para recuperar El dinero perdido Y que no presenta Al coronel Cortez En una fiesta Cortez es un señor Que es clave En el trato fallido Del inicio del juego Quien contactó Con él en su momento Para proteger Su sodicha transacción Pero fracasó Y hubo las muertes Y el robo Entendiendo el concepto Cortez se siente Involucrado con este tema Y gracias justo al Batending del trato De drogas Empieza a dar trabajos A Tommy Genial ¿No Hoxie? Este tipo de aquí Mete a Tommy De lleno al ajo Ya bueno Pero de que manera Yo estoy en la situación De Tommy Y no sé que haría Huir probablemente Quien sabe El tema es que Las misiones Que nos da este tipo Son amenazar O directamente Asesinar personas Esto es engorroso Y molesto Para Tommy Ya vemos como En varias ocasiones Tras Perico está por ahí Terminar las cinemáticas Donde habla con Cortez O con el propio Ken Sale un diálogo suyo Quejándose de la situación Esto es totalmente normal Tommy está sufriendo Con gusto ni deseo La peor parte Para ser alguien poderoso Lo que casi nadie Estaría dispuesto a hacer Procede con cortesía Por la situación La fiesta a la que antes Mencioné Tuvo sus beneficios Tommy pudo conocer A todos los personajes Importantes de la ciudad Y descubrir la magnitud Del negocio criminal En Vice City Esto lo motivó A buscar por su cuenta El dinero Y las drogas perdidas Y visitó lugares Como el Club Maribú Que es simplemente impresionante Que cabe decir Que estéticamente Ese club es precioso Durante su búsqueda Habló con un tipo Llamado Kent Paul Quien se suponía Que sabía todo Lo que ocurría en la ciudad ¿Vilcio y también seremos racistas Como ayer? Sí, pero cuando lleguemos A Dragon Ball Lo que podría saber Que sucedió al principio Del juego Sin embargo resultó Ser poco útil Este tipo es un poco tonto Y un poco flipado Es como una especie De Crypto Bro De la época fallido Kent le mencionó Que el altercado Podía tener un posible vínculo Con un chef En un callejón cercano Obviamente Eso no es cierto Ese tipo se quería sacar A Tommy de encima Tommy se fue hacia el chef Lo confrontó Y después de una pelea Seinen Saliendo victorioso de esta Aparece un hombre Llamado Lance Vance Un hombre que se hace así El canchero El amistoso Eso no le da confianza A Tommy Ahí se presentan Y Tommy ya se da cuenta De que ese tipo También fue afectado Por la transacción De drogas fallida Es el tipo que se fue Con el helicóptero Están unidos Por lo del principio Del juego Y Tommy se deja ayudar Pero en ningún punto De la historia Tommy parece buscar La ayuda de Lance Esta es la lapa Que siempre se acerca Hacia él Esto es muy interesante Porque lo lógico Para Tommy sería En una situación Patidica y sin recursos Apoyarse a Lance ¿Por qué no lo hace? Aquí entran dos factores Que la historia No nos cuenta explícitamente Pero se está empezando a asomar Lo primero es que Tommy Tiene una confianza de hierro En que es capaz de solventar Esta situación Por sus propios medios No sé si sería modo de castigo Pero el caso es que Cree que es capaz Lo segundo es que Como ya dije En el pasado Tommy Fue sentenciado a 15 años de cárcel Por matar a 11 tipos En Harwood Liberty City Por la traición que le hizo Sonny Forelli Ese evento marcó a Tommy Por lo que Por eso eres mi youtuber favorito Confiar en alguien más Sería estúpido Pero siento que sería estúpido Si su meta fuera más allá Que simplemente Solventar la situación Y recuperar el dinero Y la droga de los Forelli Exactamente Tommy ya en este punto de la historia Concretamente en la segunda misión Y tras el evento de la fiesta Ya muestra ligeras actitudes Ambiciosas y fantasiosas Que le ha Pero haciendo eso No te quedas sin huevos Y tanto Se te quedan como uvas pasas Viste Si no logras recuperar lo perdido Poco a poco A lo largo de toda la historia De Vice City Tommy va agarrando honor Y empieza a escucharse a sí mismo Lo que él desea Tras estas primeras Extrañas misiones sin éxito Tommy recibe una llamada de cortez Invitándole a su barco Y charlar un poco Ahí es donde vienen Las misiones enfermizas que he dicho Lo de la mafia francesa Lo de matar a un traidor Demás cositas No Tijiste trembolona o metadona No sé que me dieron No es hasta la misión Ángeles Guardianes Tú pinchatelo todo Que algo hará Es que ocurre algo muy interesante Pues conocemos a Ricardo Díaz El capo de la cocaína de Vice City Jefe de su propia organización criminal Este tipo tiene que ser chica chat ¿No? Bueno Más bien es cringe Este tipo da vergüenza ajena Es un alivio cómico constante Pero es el antagonista principal de la historia Y es muy poderoso e influyente Un tonto sin Pero no quiero que mine Tiene el control de la situación Ricardo Díaz daría para otro vídeo completo Porque Rockstar se aventura en darle el suficiente trasfondo Para hacerlo interesante Sobre todo porque en la precuela GTA Vice City Stories Tiene una personalidad más interesante aún Era menos arrogante Si más bien tenía una actitud más chistosa Imagino que es porque antes no era el capo de la cocaína Era uno de los mayores narcotraficantes de Vice City Pero no tenía ese control Si tengo más huevos que en EPE Pues qué asco Un troll absoluto Tommy debe proteger a Ricardo Díaz En un intercambio de drogas ofrecido por Cortez Sí, otra vez un intercambio de drogas Lo normal en este juego, obvio No sé de qué te sorprende, suscriptor ¿Por qué te enfadas? Bueno, la verdad es que no puedo verte Pero seguro que te has enfadado Ahí, sonríe Acabas de sonreír, ¿eh? Qué lindo Tommy recoge una arma pesada de un parking Y ahí aparece Lance Sospechoso Siempre aparece este tipo Tommy le llega a recriminar ¿Qué cojones haces yéndole por todas partes? ¡Qué mal rollo, chaval! Es muy interesante como encima Lance Le reprocha a Tommy Que todo lo hace de manera solitaria Pero esto es curioso Porque nos delata un poco la personalidad de Lance Un tipo que ya vimos en Vice City Stories Cómo trabajó con su hermano Vic Y cómo le puso en aprietos Porque Lance siempre se caga encima Lance es un tipo ineficaz Trabajando por su cuenta Quiero decir Este diálogo con Tommy No es casualidad Es un preludio de lo que nos irá sucediendo Con Lance a lo largo de la historia Él mismo se apega a ti Con mucha insistencia a lo largo del juego Y él mismo te recriminará Si no te para atención Te pondrán problemas Mucho cuidado con gente así Tommy y Lance Escolta en el intercambio de drogas en cuestión Hasta la... Ya me perdí en la historia, güey Yo... Me voy perdiendo Luego me... Me... Como que me vuelvo a acomodar Pero me... Me pierdo un poco, sí Me pierdo un poco Es que la historia... No sé si es que la historia es un poco confusa Llegada de los haitianos Que arruina el trato Por suerte Tommy logra salvar a Díaz Y sale vivo de ahí Como curiosidad al... Huxi va como una moto, tío Es que literalmente parece que el vídeo está acelerado, eh Huxi va como una moto, tío Al terminar esta misión Lance desaparece del lugar Y Tommy hasta se pregunta ¿Dónde está Lance? Pues el tipo huyó Porque tenía miedo Es un cajón Este momento pasa muy desapercibido La historia se parece tanto a Scarface Que casi ni... No me pierdo Mmm... Sí tiene cosas... He notado parecidos, por ejemplo En el típico tipo ese que... Que acoge a... 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 A Tony... Ehm... Ehm... Ni qué decir. Una sensación agridulce constante. Es como si, aunque todo señale que debemos trabajar codo con codo junto a él, algo no anda bien. Pero nada de eso importa. Porque gracias a esta fortuita misión, al haber protegido a Díaz de una muerte casi segura, este se interesa por Tommy. En Scarface, en contraparte, el personaje Frank le dio a su subordinado Omar la tarea de hacer un intercambio de drogas con un tipo. Cosa que Omar se le acabaría ofreciendo. Este no merecía morir este. La muerte que más me dolió de Scarface. No le tocaba al Manny. Creo que era Manny. No, no le tocaba. Lo que pasa es que el desenlace de esta situación no era importante para Frank. Pero para Tony Montana significaría una carnicería para salir con... Spoiler. El que se queje de que estoy spoileando. Scarface. Scarface. Si tengo algún mod, podéis banear. Podéis banear, ¿eh? En plan, del que se queje que estoy spoileando fucking Scarface. Con vida. Muriendo uno de los compañeros de Montana. Tony logra devolver el dinero y la droga a Frank. Cosa que no tenía ninguna necesidad. Lo que le da una buena reputación y confianza. Tommy Versetti salvó la vida de Díaz en una situación crítica. En el éxtasis del momento. A diferencia de Tony, Tommy no es impulsivo ni tiene gran orgullo. Volviendo a la misión, aquí empezamos una etapa donde trabajamos para un tipo enfermo y caprichoso. Literalmente una de las misiones es robar una lancha de un tipo porque corre más que la lancha de Díaz. Y él quiere la más rápida de Vice City. Qué tipo más cringe. La última misión que le hacemos a Díaz sorprende que sea la última. Ya que en realidad es una misión normal y corriente. Simplemente hay que recoger unos paquetes de droga y volver a la mansión de Díaz. La misión se lleva a cabo en una lancha. Específicamente la misma que se robó en la misión anterior. Lo que pasa en esta misión no es relevante. Lo interesante son las conversaciones que tienen Tommy y Lance. Pero no puedo continuar sin hacer mención honorífica al VHS de Díaz, que murió brutalmente a punta de pistola por el propio Díaz y que no funcionaba. Al final Tommy se dio cuenta de que no funcionaba. Eso es muy de tu cosa la manca, eh. Tirotear un VHS. ...porque no estaba enchufado. Díaz en corto, puedo comprarme unas 100 más. ¡Fua! Ojalá ser él en la vida. Eso. Sí, perdón. Las conversaciones. Cortez le dijo a Tommy que Díaz podría haber sido el responsable del problema al principio del juego. Lo del intercambio de drogas y todo eso. Lance cree que es verdad y cuestiona por qué seguir trabajando para Díaz. Y es que Tommy le responde algo muy sabio. Y es que deben seguir trabajando para él porque así aprenderán más de este negocio y cuando le roben todo, será más fácil controlar la ciudad. A diferencia de Tony Montana, Tommy es más realista y pragmático. Tony Montana estaría mucho más incómodo en la situación de Tommy. Aunque Lance tenga motivos personales para matar a Díaz, Tommy no tendrá problemas en quitarle el control del imperio si la situación se le presenta. Tommy actúa según lo que la gente le pide y lo que va sucediendo. Mientras que Lance es un... Entonces Tommy es menos ambicioso que Tony Montana. Es lo que... Un tipo fantas... Lo que intenta decir, ¿no? ... que puede establecer metas idílicas a las que Tommy podría impulsarse. Sin embargo, Lance no es para nada seguro de sí mismo. Juntos podrían alcanzar el poder que ambos desean. Esa conversación termina y zancan el tema. Evidentemente sin concretar. No, solo es más paciente. Puede ser. Nada. Entonces, ¿cuál es el... Menos orgulloso y más paciente. ... que el tonto de los cojones intenta matar a Díaz por su cuenta? ¡Cuánta estupidez! En fin, como él no es el protagonista del juego pues lo pillan y lo secuestran. Después de que Díaz ordena la muerte... Vale, o sea que aquí el precipitado en lugar de ser Tony Montana como sería en Scarface el que se precipitó fue el colega de Tommy, Versetti. Es como que es... Es como... Diferente. Bueno, obviamente diferente, pero... ... y Tommy lo rescata. Ahí se da cuenta de que no puede seguir trabajando para Díaz. Ahora lo que deben hacer es matarlo porque si no Díaz va a matar a los dos y no podrán ser... Entonces esto obliga a Tommy, Versetti a entrar en acción sin querer él. Ahí están las diferencias con... Vale, vale. ... seguir adelante con su camino hacia el poder. Con la ayuda de Lance se infiltran en la mansión de Díaz y logran matarlo. La escena final es una referencia a la muerte de Frank en Scarface. Nunca... Ya que ambos suplican por sus vidas antes de ser... Que, que, que... Ser asesinados... Que es Zenón, que es Zenón. Que, 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 que bueno era esto. ... el compañero de sus respectivos protagonistas. Con todo esto logrado, Tommy y Lance se hacen con todo el Imperio de Díaz. ¿Ya se ha acabado el juego? Bueno, para muchos sí. Mi adolescente vio que no le aparecían más misiones, por lo que pensó que había terminado. Sin embargo, no. Ahora viene la mejor parte del juego. Tommy logra un poder y renombre brutal en la ciudad. Uy, a mí eso me da ansiedad. En plan, de que no salgan las, las visiones y te has que hacer algo raro y no sepas el qué. Me da ansiedad. Ciudad. Dios bendiga a las guías. De Vice City. Pero ahora debe expandir su marca por toda la ciudad. En este punto del juego se nos permitirá por primera vez comprar negocios. Son propiedades que nos irán dando X cantidad de dinero una vez terminemos todas las misiones internas de este. Y aquí es cuando empieza el verdadero juego. Tenemos otras tres misiones donde tenemos que arreglar los antiguos pufos de Díaz y consolidar la organización a manos de Tommy y Lance. Lo curioso es que solo con estas tres misiones vemos varias cosas. Primero vemos con Tommy que acata el poder recibido de una forma brillante. Sabe ordenar y resolver situaciones como antaño. Pero esta vez lo hace para su propio beneficio no para el de otro. También vemos a un Lance sin ningún tipo de iniciativa. Es un pasota. Derrumbado porque un negocio pequeño no quiere pagar la protección ofrecida por ellos especulando que podrían estar protegidos por una banda de matones. Lo que eso hace enfadar a Tommy. Es como que Lance no acciona la situación no actúa como líder y Tommy se lo recrimina delante de los subordinados. Lance es muy soñador puede pensar en cualquier cosa pero es un tipo que es incapaz de gestionar eficientemente su situación actual. Pero bueno el caso que tras estas misiones podemos empezar a cumplir negocios por toda la ciudad tal y como empezamos a hacer trabajos para los cubanos y también para los haitianos. Si como oyes los cubanos y los haitianos en el juego están en guerra como que Tommy trabaja para los dos pues una tipa haitiana le daba un potaje a Tommy que lo hacía drogar y hacía cosas que él no quería hacer. En este caso trabajar para los haitianos. Gracias Rockstar. Cuanto ingenio para que no hayan huecos argumentales. Hay varios negocios en el juego y no voy a hacer mención a todos menos a las misiones que hay. En este punto del juego nos dejan vía libre para alcanzar la supremacía de Tommy. Es decir, lograr todos los negocios de la ciudad y que estos generen dinero. Lo que me parece repugnante por parte de Rockstar es que para cobrar estos negocios tengo que ir presencialmente y pasar por el círculo ese flotante. ¡Qué desesperación! Encima el Club Maribú cuesta como... ¡Qué edgis! ...120 mil dólares. Ya me dirás tú como yo saco 120 mil dólares en este juego. Siempre podías poner trucos y ponerte las misiones de vigilante. Pero shh no se lo digas a tu madre. Es un secreto entre tú y yo. Todas las misiones de los negocios son temáticas. Es decir, sirven para cumplir... Tú puedes hacer cardio con normalidad. No sé las limitaciones del asma. A ver. Sí, pero te va a costar más. Es como que tienes... Eres peor de base. Eres peor cardiovascularmente. Con el asma eres peor. Entonces tienes que hacer más para tener un cardio decente un cardio adecuado. Es muy fácil tener un... Cuando eres asmático es muy fácil tener un puto cardio de mierda horroroso. Nerfea mucho. Y también en resistencia. No solo en... No solo en... Pa, 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 pa en cardio y en... Y en respiración sino también en... En estamina, podríamos decir. Eh... Es una puta mierda. Es una puta mierda. Y aparte yo tuve una neumonía también, que esto es otro tema. Tuve una neumonía chunga en el pulmón izquierdo y se ve que me lo dañó. Y entonces pues yo mis pulmones eh... Pues son un poco tinky winky. Son un poquito mínimo como un múltiplo. Plir el objetivo de que el negocio funcione. Aquí están en mi opinión las misiones más divertidas del juego. Por ejemplo, si te das cuenta en Vice y te habrás visto taxis de este estilo. Estos taxis con... Dios te tiene mala. Nah. Que va. Cosas que pasan. Causalidad. Ciertamente son de la empresa Kaufman. Y si compras el negocio vas a hacer varias misiones que giren en torno a eso y tu competencia. La misión final es una pelea seinen con un taxi cebra. Simplemente cine. El Club Maribú es una de mis partes favoritas del juego. Y es una cosa que en realidad sobra totalmente. Porque para desbloquear la misión final necesitas adquirir seis negocios. Hay ocho en total. Puedes saltarte el Club Maribú pero no te lo pierdas. Para disfrutarlo para mí es imprescindible. Tommy planea atracar un banco en esta subtrama y las primeras misiones son para encontrar un tirador otra para un conductor. Ya termine Hunter x Hunter ¿Recomiendas la peli Belfe? No. Mírate Binlan Saga. Y otra para encontrar un experto en abrir cajas fuertes. El tirador y el conductor son de los mejores personajes de la franquicia de GTA. La comedia andante. Phil Cassidy es un loco que ama las armas de fuego. De hecho se inmola un brazo sin querer en una misión y tenemos que llevarle a un médico clandestino. Bromita chavales. Pero... Voy a presentaros el personaje que sufrió más que Guts. En realidad sufrió más que todo el mundo. Te presento a Hillary King. Este tipo tiene una de las vidas más tristes y más vistas. Phil recomienda a Hillary como buen conductor para la huida del atraco. Tommy va a conocerle y... Hillary King le dice a Tommy que solo se ofrecerá a ayudarles si le demuestra que conduce bien. ¿Has oído bien? Hillary le dice a Tommy eso. Para poneros en contexto Hillary King que es un tipo solitario y que necesita atención constante. Confirmado por Rockstar. Este tipo tiene un trauma con el abandono. Eso significa que el tipo se vuelve inseguro y neurótico. Pero al menos es un inseguro God. No como este cacas de aquí. La misión es una carrera que es abominable. Es una aberración. Es un despropósito de carrera. El tipo tiene un coche potentísimo del juego y nosotros tenemos una chatarra. Y aún así le ganamos. Fracasado. Fracasado de mierda Torcúbel. Encima por tonto la policía aparece e interviene en la carrera. Una gilipollez de misión que solo pone en riesgo la futura operación. La última misión del Club Maribú es el atraco al banco. Y aquí señores GTA Vice City nos avienta el mejor diálogo de todos los videojuegos sacados y por sacar de rock. Sí, es tu pepí. Mientras el grupo de locos va en coche para atracar el banco empieza una conversación aparentemente normal. Todo empieza con alguien diciéndole a Hillary que ocupa mucho por estar gordos. Hillary le dice que no es verdad. Aquí la conversación está bien shonen. La seinen viene cuando estrellamos nuestro vehículo varias veces. Hillary se empieza a quejar que tenga cuidado con las ruedas o cosas como que el coche está hecho un desastre que se va a deteriorar. De repente Cam el tipo menos interesante del grupo es el que sabe abrir cajas fuertes avienta la siguiente frase. A ver, también te digo la frase está de porros en plan está tirada sin ningún tipo de razón prácticamente en plan también te digo que la frase te lo dice tu colega y lo miras y dices pero tú eres tonto. La frase la podría haber dicho Tensai Dono Hillary Sí, pero si la dice Tensai es otra cosa pero Tensai no diría eso. Hillary le da las gracias sin más que añadir esto se vuelve bastante turbio cuando empieza la misión del banco donde todos acuerdan que Hillary aparezca con el coche una vez terminan para ejecutar la huida. Al terminar el traco y salir Tom y Filiacan con toda la SWAT del Vice City rodeándoles aparece Hillary en medio de la escena sale del coche y empieza a disparar a la policía. A los pocos segundos le tirotean y muere. ¿Este personaje? Nada de lo que diré pero creo que Hillary King se suicidó en este punto. Hillary no tenía habilidades con las armas y no tenía la necesidad de sacrificar su vida por el grupo así que yo creo que tras las palabras de Cam puede haber reflexionado mientras Conducía solo y entendió que no había razón para aferrarse a su situación y que necesitaba liberarse de ella. Vuela alto Hillary King el mejor corredor de Vice City chistoso que en el atraco se requiera de un tirador de un tipo que abra cajas fuertes y un conductor y ninguno de los tres acaba cumpliendo su función la caja fuerte se abrió al final bajo la amenaza del director del banco Hillary Pues XD Gifiel debía mantener a raya a los rehenes para que no toquen la alarma y la acaban tocando el atraco fue un jaja pero que atajo de fracasados ¿no? completo desastre la misión falló con éxito no sé por qué tanto énfasis con esta zona del juego lo siento chavales no soy perfecto para estas alturas podrías suscribirte al canal ya sabes para espirrunear la placa de plata que por cierto estamos llenando la placa demoníaca si no respetas tus propios memes Hoxie ¿cómo esperas que alguien te respete? no pero loquísimos ¿eh? no voy a explicar con mucho detalle el resto de negocios por favor respetad mi decisión hay una donde debes gastarte 300 dólares mientras ves una cinemática de una prostituta bailándote o el conceso ya estás muerto para mí un área de coches donde básicamente debes encontrar modelos específicos de automóviles para completar la lista también está la heladería cherry popper que en verdad es una tapadera y... vendes droga wow no te la esperabas ¿eh? el estudio de cine que tiene misiones muy entretenidas también o el propio astillero donde ocurren los hechos del inicio del juego después también podemos hacer misiones secundarias para Phil Cassidy o para la banda de Lovefish son subtramas que complementan el juego y enriquecen la ciudad haciéndola sentir viva y mira que es un mapa pequeño más que GTA 3 y ni hablar de GTA San Andreas si os dais cuenta me ha faltado mencionar un negocio antes soy un poco travieso y es que el juego nos pide tener aleatoriamente para desbloquear la misión final que es la imprenta la imprenta es muy importante porque es la precursora del plan de Tommy hacer dinero falso para dárselo a Sony y es que esto no lo he mencionado a lo largo del vídeo pero durante toda la historia Sony llama en numerosas ocasiones a Tommy para que este le devuelva el dinero perdiendo las formas y con intentos burdos de chantaje emocional Tommy solo trata de calmarla y seguir avanzando lo que pone más nerviosa a Sony así que como ya advirtió este tipo al inicio del juego va a hacer la tan ansiada visita a Vice City los seinen es lo siguiente es que una vez terminamos las misiones de la imprenta y esta ya empieza a generar ingresos Ergo es capaz de imprimir los billetes falsos si lo hicimos todo bien se activarán las dos misiones finales del juego concretamente la última misión de la imprenta es cuando recibimos una llamada amenazante de Sony Tommy se prepara para enfrentar la situación sin titubear y es que Lance sabe mucho de Tommy incluso en la propia imprenta estuvo presente escuchando lo que quería hacer con Sony que era estafarla con el dinero falso es como que de alguna manera los tipos más inseguros que son Lance y Sony acaban sin ninguna razón aparente queriendo eliminar a Tommy cuatro mesazos ogwo este infrahumano proveniente del reddit está feliz de estar dentro de las filas una vez más uwvcito muak muak gracias doom por los cuatro meses y esto para mi es lo mejor del juego con diferencia y es que Tommy es un tipo que infunde miedo por su capacidad de resolución si se la juegas a Tommy te joderá la vida pero es un tipo práctico no se le puede fastidiar emocionalmente en el sentido de que no le pueden dar impulsos Tommy no la caga y eso es lo que hace a Tommy un gran personaje totalmente alejado de la idea de Tony Montana que también es muy bueno pero que no son parecidos ni por asomo en este caso Tony es palante y lo que salga le salió bien pero al final mal Lance es otro tipo que se beneficia de la eficacia de Tommy y después se siente intimidado inferior exactamente lo mismo que le pasa a Sony Forelli entonces empiezan las misiones finales del juego la penúltima misión concretamente se llama liquida al cobrador y consiste en que los hombres de Forelli llegan a Vice City finalmente y empiezan a cobrarse por sí mismos la deuda yendo a los negocios de Tommy y saqueándolos no es una bienvenida muy amigable ¿no Sony? a Sony Forelli no le ha gustado una mierda que Tommy empezase a adquirir poder en la ciudad Tommy llegó a cargarse a Ricardo Díaz que era el mayor narcotraficante de Vice City tomó su lugar y empezó a adquirir negocios Sony quiere lo que está logrando Tommy quiere todo lo que Tommy sabe hacer y Tommy por miedo nunca formalizó el dejar la mafia de los Forelli porque sabía que al salir de la cárcel si se iba por libre tras parar a los matones de Sony y terminar la misión Lance llama a Tommy diciéndole que venga ¿verdad aguantándose el decirle mid? para un para un personaje de GTA que me resulta genuinamente interesante más allá de jaja mira está loco jaja le dice puta mujeres jaja gracioso urgentemente a la mansión ya que hay serios problemas ¿serios problemas? maldito cabrón Lance Vance te odio tanto que dejaré de respirar y aquí empieza la misión final del juego Tommy, Kenny y Lance se encuentran en el despacho de Tommy esperando la inminente llegada de Sony a la mansión quien se encuentra preocupado porque no quiere desaparecer del mapa pero Tommy mantiene una actitud de líder firme y acatando la situación y decidido hacer su operación de entregar billetes falsos vemos detalles interesantes en Lance ya que en ningún momento de la cinemática mira los ojos a Tommy sabemos que Tommy esperaba ya la llegada de Sony mucho antes por lo que jamás he sospechado de la tradición de Lance algo que para nosotros como jugadores se nos podría hacer evidente encarnado al papel de Tommy vemos como él estaba tan centrado en su plan maestro desde el inicio del juego y cree haber influenciado tan positivamente la vida de Lance que no esperaría dicha traición Tommy, Kenny y Lance bajan las escaleras y se encuentran con Sony un tipo que con pocos diálogos refleja lo que ha sido durante todo el juego un hipócrita con complejo de padre de protector y de vago consejero pero siendo en realidad un envidioso falso con sentimientos fuertes de celo y acomplejado de sus propios subordinados un tipo que se acomodó tanto en Tommy durante siempre que él mismo se sintió ¿cuál crees que es la escena más cine de todo GTA? lo que provocó destrozarle la vida a Tommy hacerle perder 15 años y poner en riesgo su vida en la trampa que le tendió en Hardwood Tommy y Sony no zanjaron sus diferencias y se mantuvieron en guardia uno del otro mientras Tommy avanzaba en su poder sin embargo a diferencia de Tony Montana en resumen no te gusta nada hijo mío si no si tienes el sonido del stream quitado pues obviamente no te vas a enterar de nada en Scarface Tommy no se preocupa por el honor y la palabra y no se despechó con Sony por conveniencia en su lugar Tommy mantuvo a Sony a raya mintiéndole y adquiriendo más poder para su propio beneficio mientras que Tommy actuó así Tony Montana en su lugar habría muerto o al menos le habría sido extremadamente complicado mantener serenidad Tommy y Sony no cerraron las cosas entre ellos aunque ambos sabían la verdadera naturaleza del otro Sony tiene su propia versión de los hechos y ridiculiza a Tommy por no disfrutas de la vida Belce nunca me ha ido mucho la franquicia de GTA nunca me ha fascinado demasiado nunca 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 me fue mucho 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 su hazaña en Hardwood es increíble y realmente el GTA 4 me gusta porque porque tiene su rollo y GTA Vice City me gusta porque se parece a Scarface de resto no no me interesa como Sony es arrogante durante toda la escena y no tiene problema en mentir descaradamente a este punto de la conversación me encanta como ambos se hablan con la misma formalidad establecida desde el inicio del juego pero como si fuera un regalo que se esté quitando el envoltorio poco a poco se están dando cuenta de la realidad que ya sabían la verdadera naturaleza de ambos ninguno de los dos se pone neurótico loco porque curiosamente los dos creen TENER CONTROL de la situación y que uno estafará al otro Tommy cree que lo estafará con el dinero falso pero Sony ya sabía esa información Sony comienza a hablar en un tono de superioridad como si fuera un sabrador que dio trabajo y favores a Tommy aunque Sony tenía una naturaleza chantajista y de manipulación creía verdaderamente que era amigo de Tommy ese tipo está loco se pensaba que había ayudado a Tommy de verdad ayudándolo metiéndolo 15 años en la cárcel que tipo más majo ojalá me ayuden así en la vida Sony no tarda en desvelar que Lance le filtró lo del dinero falso así que ya puedes llorar en una esquina Tommy la traición de Lance es un golpe bajo para Tommy pero sobre todo por el cómo ocurre un diálogo muy interesante es como Tommy le recalca a Lance que de verdad les ha vendido no se le puede creer Tommy estaba refiriéndose a la organización Lance disfrutando esta situación no pierde ni un segundo en recalcarle que a quien vendió fue a él no a la organización en otras palabras era algo personal Lance se sintió eclipsado por Tommy durante todo este tiempo y aunque no hubiera razón de peso para traicionarle la insatisfacción y ego de Lance le hacían ejecutar esto lo que puedo sacar en claro de esto es que a Tommy se le da bien cumplir faenas pero es un tipo tan solitario como eficiente que sus relaciones laborales con él acaban mal siempre la gente acaba por no sentirse cómoda trabajando con él aunque sinceramente no creo que esto le haga mala persona pero hox si Tommy es un asesino criminal y narcotraficante no le puedes llamar buena persona lo siento querido suscriptor he romantizado al criminal narcotraficante volviendo a la escena aquí Tommy llega yo también soy culpable llega a su pic os he mencionado lo de que Tony Montana es un tipo de echarle huevos y Tommy es más reservado a Tommy le falta honor y palabra consigo mismo es leal y cuida lo suyo sí pero es un tipo que prefiere ir por la puerta trasera y hacer jugarretas sucias como lo del dinero antes de llevar la situación por honor aquí es la única vez en toda la historia del juego donde Tommy encara la situación una vez expuesto diciéndole a la cara a Sony que sólo quería joderle antes de matarle Tommy enfrenta su mayor miedo y empieza el tiroteo en su mansión recordando la mítica escena final de Scarface acaba matando a Lance y a Sony Forelli lo que pone fin al juego Tommy se reencuentra con Ken en una emotiva escena final que destaca la importancia de los verdaderos amigos y como estos disfrutan viéndote crecer como persona GTA Vice City que buscan controlarte y prohibir tu potencial el juego deja un mensaje claro sobre el poder y como las personas que se te unen en el camino pueden ser peligrosas la persona equivocada puede arruinarte la carrera y hacerte fallar con tal de complacerles como le pasó a Tommy con Sony mismo es el proceso donde Tommy se emborracha literalmente de este sentimiento de libertad que le ofrece el poder superando los tormentos del pasado aunque no sea la historia más compleja es Sonic en la filosofía de GTA y Tommy logra muchísimo en muy poco tiempo para mi Vice City se me hace con diferencia que horribles gráficos pero 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 ¿cuántos años tienes? Dios el tercer mensaje que leo tuyo el 3 de 3 llévas ¿eh? el mejor juego de la franquicia al menos en su apartado de historia y ambiente tremenda mamada al GTA Vice City todo para que venga el niño de 10 años con 4 kilos Dios que animal como me gusta si tremendo GTA pero cuando GTA nuestra 4 stories white dude nuestra 4 stories de basura en su habitación y me diga si GTA Animal Studios pero San Andreas es mejor suscríbete me presento adiós joder es una es una burrada porque el vídeo son 31 minutos de hablar en modo metralleta ¿eh? es una es una barbaridad es una barbaridad ya le di like con mi cuenta main pero le doy aquí otro like con las multicuentas